Bien, pues vamos a ver ahora cómo utilizar esto de los intervalos de confianza. ¿Para qué nos puede servir? Sabemos entonces que el intervalo de confianza nos dice un rango donde del intervalo inferior al intervalo superior se supone que ahí con cierto grado de confianza que nosotros predefinimos se va a encontrar el promedio, el promedio de un conjunto de datos si lo viéramos de manera poblacional. Entonces, para ejemplificar lo anterior, aquí nos encontramos con una gráfica que son los puntajes de la prueba PISA de las comunidades de España y pues ahí tenemos que saber que la prueba PISA no se aplica de manera sensual sino es una muestra de estudiantes y pues lo que queremos básicamente es tratar de inferir el puntaje promedio a toda la población. Dado que se hace una muestra, por eso es que los intervalos de confianza son útiles. Entonces, para poder interpretar esta gráfica que se encuentra acá yo les propongo que primero veamos, vamos a hacer una gráfica rapidísima imagínense aquí que tenemos una comunidad A, la comunidad B y la comunidad C aquí tenemos el puntaje promedio de la comunidad A, el puntaje promedio de la comunidad B y el puntaje promedio de la comunidad C. Pero resulta ser que el intervalo de confianza de la comunidad A es este de acá el de la comunidad B es este de acá y el de la comunidad C es este de acá. Pues si nosotros lo viéramos así, digamos, podríamos pensar sin los intervalos de confianza que pues en realidad la comunidad A tiene mayor puntaje en comparación a la comunidad C y luego a la comunidad B. Pero si nosotros calculamos los intervalos de confianza pues aquí nosotros vemos otra realidad porque aquí resulta ser que el promedio plausible de la comunidad A va desde este rango inferior a este rango superior es decir, si nosotros nos damos cuenta podría ir desde este punto hasta este punto mientras que en la comunidad B va desde este punto hasta este punto y en la comunidad C va de este punto a este punto si nos damos cuenta los intervalos están superpuestos lo que significaría entonces que existe la posibilidad si lo definimos aquí con 95% de confianza de que en realidad el promedio estuviera muy similar porque en algún otro ejercicio quizá podría ser que el promedio de la comunidad A en realidad cayera acá y el de la comunidad B cayera también acá es decir, inclusive podría ser mayor el de la comunidad B que el de la comunidad A entonces es interesante porque solamente en el caso que tuviéramos una siguiente comunidad vamos a poner la comunidad D cuyo promedio estuviera por acá y el intervalo de confianza estuviera de acá a acá pues aquí nosotros sí podríamos decir que hay diferencias hay diferencias con la comunidad C porque no se empalma con la comunidad B se empalma entonces no podríamos decir que hay diferencias y con la comunidad A pues no se empalma entonces también podríamos decir que hay diferencias solo en aquellos casos donde no se empalmen los intervalos de confianza es que podríamos hablar que hay diferencias entre el promedio de la comunidad X contra la comunidad Y viendo esto entonces aquí analizando un poquito la gráfica yo creo que hay varias cosas que hay que notar y recuerden un poco cómo se calcula el intervalo de confianza y el error estándar de la media lo primero yo creo que podemos notar es un dato aquí interesante que si se dan cuenta el promedio de la OCDE el puntaje de la OCDE y el intervalo de confianza es chiquito muy 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 chiquito mientras que el total de la Unión Europea es ligeramente más amplio y el de las comunidades es mucho más amplio si ustedes recuerdan cómo se calculaba el error estándar de la media el error estándar de la media es igual a la desversión estándar entre la raíz de N yo creo que el tamaño del intervalo de confianza en estos casos se refiere mucho a esta N porque imagínense cuántas personas existen en los países de la OCDE muchísimas entonces se está dividiendo el error estándar de la media se está haciendo muy chiquito por la cantidad de personas que hay mientras que en el total de la Unión Europea pues en realidad son es a veces un subconjunto de la OCDE aunque hay algunos países que pueden o no estar entonces es todavía digamos ligeramente menos personas entonces por eso es el intervalo de confianza es más amplio y cuántas personas hay en las comunidades autónomas españolas pues en realidad muchos menos obviamente que el total de personas que hay en la Unión Europea que hicieron la prueba PISA o el total de personas que hicieron la prueba PISA de la OCDE entonces eso es algo yo creo interesante de notar de por qué son más amplias o más digamos como reducidos los intervalos de confianza luego vamos a ver algunas cosas también aquí fíjense cómo por ejemplo Navarra en particular el intervalo de confianza aunque el puntaje promedio de Navarra está alto el intervalo de confianza se empalma con los intervalos de confianza de muchas otras comunidades como por ejemplo Castilla y León o Aragón esto significaría que en realidad no existen diferencias entre el puntaje promedio de Navarra y Castilla y León y Aragón y sin embargo pues tendríamos que irnos hasta abajo y encontrar por ejemplo la diferencia que hay con Andalucía Navarra y Andalucía no están empalmados los intervalos no se empalman en ese caso sí podríamos decir que la media es distinta entre la de Navarra y Andalucía luego también hay algo aquí bien interesante La Rioja La Rioja ahí pues tendríamos que indagar por qué es tan amplio el intervalo de confianza de la comunidad de La Rioja esto se podría deber a dos cosas nuevamente uno es a que los resultados de los estudiantes que estaban ahí eran muy heterogéneos o a que la cantidad de personas que viven en La Rioja es muy pequeña pues digo eso tendríamos que investigarlo pero más o menos con esto tendríamos ya una idea de cómo poder utilizar para hacer comparaciones o contrastes de promedios